me siento súper feliz súper contento de poder finalmente pues ya darle a conocer a la gente este proyecto en el cual hemos trabajado por más de un año y por fin ya está ya está disponible y el título del disco me hice una promesa eso tiene algún significado personal para ti o por qué escogiste ese título sí claro me hice una promesa y sobre todo porque es un tema en el que mucha gente se puede ver identificada por el tema del amor y el desamor que cuando ya estás cansado de tanto sufrir por alguien te haces la promesa de que ya no voy a sufrir por esta persona y voy a abrirme a nuevas posibilidades a nuevos horizontes y el disco tiene 13 temas tienes algún favorito ay caray no pues es que todos me gustan todos son mis favoritos algunos porque son movidos sabrosos porque le inyectamos un poco una fusión este algo urbana o guapachosa cumbiambera y otros porque son temas de dolor de otros porque son temas de cantina o sea porque incluimos tratamos de incluir este pues temas de amor desamor de esos cantineros que te hacen querer echarte un tequilita y un grito este en una carnita asada que luego en la carne asada pues se convierte en borrachar bueno pues no he sufrido tanto de desamor pero a lo mejor te lo voy a descontar más de eso claro he sufrido he sufrido varios desamores ya por eso ya me aplaqué un tiempo mucho tiempo ya me aplaqué pero sí no claro este pero es bonito también sabes es bonito ya cuando pasa todo el drama y todo lo la cuestión este negativa y de llorar y de dolores no saber qué hacer sin esa persona ay mi vida se va a acabar voy a cortar las venas este en fin cualquier pensamiento que tenga la mente de que ya no vas a poder sobrevivir sin esa persona cuando todo eso pasa sea que rico se siente sufrir lo volvería a hacer pero solamente con una persona que valga la pena luego te dices no y luego llega esa persona que vale la pena y dices ah mira por esta sí sufro todo lo que sea eso sí valió la pena eso sí valió la pena y cuéntame tu segundo sencillo material también ya lo estás preparando bueno la canción se llama ya no hay remedio es una canción mía que yo compuse el video lo terminamos recién de grabar y va a estar ya listo en algunas dos tres semanas nosotros vamos a avisar este porque vamos a tener una una exclusiva una primicia también este tema también es de desamor es que el tema más bien el disco completo es es muy de desahogo me entiendes es muy de 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 decide de 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 escaparte no a este te das cuenta que es un psicólogo beli si tienes problemas de amor vas 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 escuchas este disco y como que te tranquilizas un poco no ya sea porque lloraste por la canción de desamor de despecho o este o porque te identificaste con alguna de las canciones así si tenemos problemas de desamor lo vamos con bueno no necesariamente a lo mejor te gusta una melodía no porque a mí me pasa mucho que a veces la canción no tiene que ver conmigo pero me gusta la melodía y de repente me encuentro cantándola no sé tengo una bachatita muy rica que este el tema es un poco entre amor y desamor y está tan rica la canción tan 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 sabrosa que de repente te encuentras cantándola y no 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 te das cuenta que es de desamor no que no queda contigo y porque escogiste esa canción en particular para que sea tu segundo sencillo bueno porque es yo voy haciendo más o menos lo que el público me va pidiendo entonces voy midiendo a este a partir de que compartes tus cosas tú o haces tus encuestas en redes sociales con tu mismo club con mi mismo club de fans o sea yo hago mucho oigan cuál de estas canciones les gusta más las pongo a votaciones en sí entonces todo inclinó a que esa era la canción que una tiene una temática que es muy común de problemas de pareja cuando ya no se soportan uno al otro eso sí no me ha pasado pero he visto como este hoy en día las parejas se pelean mucho hay una sorpresa que nos puedas adelantar del vídeo antes de que salga ah sí bueno hay una sorpresa pero quiero que esperen a que salga el vídeo porque contamos con la participación de una amiga muy querida y que también se dedica al entretenimiento entonces este pronto pronto ojalá que lo vean para que vean de quién se trata ¿Y en qué localidades decidiste grabar esta vez? Una locación es una casa porque el tema principal es de un hogar que está dividido se está cayendo no literal pero se está dividido entonces quisimos hacerlo en una casa para ver las diferentes situaciones en las que se desenvuelve la historia y también usamos puntos de la ciudad que son muy icónicos como el centro de la ciudad de Los Ángeles y otros puntos que también utilizamos para hacer la grabación del vídeo está quedando muy padre Y en este disco también colaboraste con varios artistas ¿Piensas seguir haciendo más colaboraciones? Yo creo que es lo de hoy y sí me gusta la idea de hacer colaboraciones obviamente tenemos que pensar quién está dispuesto a hacer una colaboración quién está disponible para hacer una colaboración y quién es el adecuado para hacer una colaboración entonces todos esos puntos hay que tomarlos en cuenta y el universo mandará a aquel cantante o aquella cantante que pueda hacer una colaboración con o que yo pueda hacer una colaboración con ellos ¿Pero con quién has soñado tener una colaboración? Ah, híjole Es difícil porque hay tanto talento allá afuera pero con mis padrinos por ejemplo la banda MS me encantaría grabar un tema con ellos solamente hicimos, hemos hecho, no que otro dueto pero en vivo no hemos hecho nunca una grabación entonces con ellos me gustaría mucho, con la banda MS Y pues para finalizar, ahorita que estamos en modo mundial hoy en vivo le va a México ¿Pero a quién más? No, pues imagínate, mis dos equipos favoritos son México y Colombia y planteamos en redes sociales qué les parecería ver una final entre México y Colombia sería la locura, imagínate, imagínate, no, 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 sería un sueño, un sueño completamente y que gane el que sea, o sea Colombia o México pero que gane uno de los dos ¿Y el partido del lunes? ¿Cuánto quedará? Como dijo Chicharito, imaginémonos cosas Yo ya puse de hecho una quiniela ahí, puse que 4 a 3 Por alguna extraña razón confío en que va a llegar a la final Como dice Chicharito, hay que confiar en cosas chidas Así que, pues gracias a Adal por tu tiempo, por compartirnos todos tus proyectos Gracias, gracias, un abrazo enorme para todos los que ven tu blog A todos los que te escriben también, gracias por tu apoyo, gracias por tu cariño Qué recíproco, lo sabes muy bien y bendiciones